Manchester City, campeón de la UEFA Champions League, se enfrentará al Fluminense, campeón de la Copa Libertadores, en la final del Mundial de Clubes el día de mañana, viernes 22 de diciembre, en el King Abdullah Stadium de Buraida, en Arabia Saudita. El encuentro será a las 12 horas del centro de México y lo podrás ver a través de la plataforma de streaming VIX Plus o FIFA Plus. El arquero de Tigres, Nahuel Guzmán, fue sancionado con un partido reglamentario por la expulsión y dos más por conductas anti-fair play, pues se negó a abandonar la cancha durante varios minutos y se escondió detrás del marco de Luis Malagón para ver el duelo. José Ramón Fernández ha explotado en redes sociales sobre el posible favoritismo del arbitraje a favor del equipo propiedad de Televisa. Ahora en su perfil personal de Twitter, subió una imagen del exárbitro Adalid Maganda, donde presuntamente asegura que en la federación hay favoritismo al Club América y ellos designaron el cuarteto arbitral de la final. Para Infórmate Noticias, Jair Terán.